Así es, Voces de Biblioteca, el programa de la Biblioteca Popular, Domingo Faustino Sarmiento de Brunca Renanco. En un año especial de los 100 años. En su cuarto año en el aire, y en un año muy especial porque la biblioteca está cumpliendo 100 años. Ah, buenísimo. Usted conoce la historia de la biblioteca de años, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Bueno, invitamos a todos que nos escuchen, sigan escuchando, y también que se acerquen por la biblioteca. Reenteramos, mañana viernes, después que termina más que una mañana. Ah, sí está. La continuación de ustedes viene... ¿Y la semana que viene? Repetimos el martes a las 19 horas. Correcto. Bueno, el programa, la señora Nora Bellis, y la producción es el del señor Matías Colombano, productor del programa. Muy bien. Así que queremos agradecer a la emisora, a esta radio, a esta FM, que siempre nos acompaña. Así que en un año más, no sé, si podemos seguir acá. ¿Cómo no podemos seguir? Si ya van cuatro años, hay que llevar al cumbre ya... Así es. Ya se hace un sello, ya se hace. Así es, es parte, es parte de esta radio. Juan Carlos, ¿se puede conocer el tema o no es, va a ser primicia mañana? Es primicia, puede ser el primero en el programa. Sí, 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 vamos a tener una linda charla con Nora, vamos a recomendar libros, vamos a recomendar aquellos libros que hemos leído en el verano. Claro. Porque venimos de las vacaciones, y nos hemos llevado algunos libritos para hacer, así que bueno, vamos a charlar y, bueno, invitamos a nuestro público. Que se sumen. Que se sumen, que nos escuchen, y bueno, mañana es viernes. Bien, mañana es viernes. Este es este 15. Mañana es 15. Mañana es viernes, 15. 15 de marzo. Correcto. ¿Puede ser? Sí, señor. Así es, bueno. Un agradecimiento muy grande para FM, y a toda su gente, que son unos cuantos y todos colaboran siempre. Nuestro productor estrella, por supuesto. Ah, sí, a la cabeza. A la cabeza.